El Gobierno Regional de San Martín a través de la Autoridad Regional Ambiental ARA realizó la apertura de la Semana de la Educación Ambiental y Semana de Reforestación. Mediante una conferencia de prensa, el ARA realizó la presentación de los logros alcanzados hasta la fecha durante la actual gestión. El director del ARA, San Martín Gerardo Cáceres Bardales, precisó que el tema ambiental no es solo parte de una política local o regional, sino que engloba a nivel mundial, donde están involucrados todos los actores sociales, como el Gobierno Regional asegura que han cumplido cerrando algunas brechas. Sin embargo, el tema de deforestación en San Martín se ha incrementado considerablemente. Cáceres Bardales dijo que en este tema de deforestación ya se iba a venir, toda vez que hay muchas personas que estaban insertadas dentro de la población económicamente activa, dentro de un espacio geográfico ha tenido que retomar a las zonas rurales para trabajar en el campo, la cual significa el incremento de la deforestación. Interesados, que de alguna u otra manera nos convoca el tema ambiental, o también por qué no decirlo, que a través de nuestra formación, como persona, como ciudadanos y como profesionales, por supuesto, el tema ambiental debería ser inherente a todos nosotros, ¿no? Es en ese sentido que en esta mañana tenemos, digamos, la celebración de dos fechas muy importantes, ¿no? Por un lado está el tema de la educación ambiental, porque en el mes de octubre, siempre a finales de este mes, se celebra la Semana de la Educación Ambiental. Y las primeras semanas del mes de noviembre se celebra también la Semana Forestal. Entonces, son dos fechas muy importantes que también es coyuntura a nivel regional, nacional, y por qué no decirlo a nivel internacional, sobre este tema de los cambios bruscos en la temperatura. Sabemos de que en estos últimos, por qué no decirlo, 15 días o dos semanas, había también una época de estiaje prolongado, una época de verano. Hemos logrado evidenciar la ausencia de lluvias. A Dios gracias, que hoy día también, valga la redundancia, coyunturalmente también hemos tenido, digamos, unos cuantos minutos de agua, de lluvia, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo esperamos eso, ¿no? Entonces, el tema ambiental en realidad no es parte de una agenda o de una política local, que se entienda eso. Ni tampoco es parte de una agenda política regional solamente. Es una agenda ya global. Es una agenda, digamos, internacional. Es holístico, como se dice. Y además es sistémico, por supuesto, ¿por qué? Porque está, digamos, involucrado todos los actores sociales, todos los ecosistemas que, valgan verdades, tienen vida, o en todo caso somos parte, digamos, de este gran ecosistema que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, esta fecha, si bien es cierto, no de repente tiene las características de ser un evento muy pomposo, un evento, digamos, muy connotado, pero sin embargo, su importancia, su esencia, debería estar interiorizado en cada uno de nosotros. Nosotros, que temporalmente estamos conduciendo una entidad tan importante, y por supuesto, de ustedes, como prensa, ¿no?, el rol que, muy importante que ustedes ejercen en comunicar justamente estas acciones, estas estrategias, estas propuestas en el tema ambiental. De repente, la pandemia un poquito, digamos, ha retrasado algunas estrategias, propuestas, un plan de trabajo que se tenía como entidad, pero sin embargo, consideramos modestamente de que hemos cumplido como gobierno regional cerrando algunas brechas muy importantes, ¿no? El tema de la deforestación en San Martín, definitivamente, según el portal de Geobosques, eso ya se debía venir, de que iba a aumentar la brecha de la deforestación, ¿no?, en el 2020 con respecto al 2019. Porque, este, mucho de las personas que ya estaban insertados dentro, la población económicamente activa dentro de un espacio geográfico, han tenido que retornar nuevamente, digamos, a las partes rurales, ¿no? Entonces, este, eso ya estaba pronosticado de que la brecha de la deforestación, con este tema coyuntural de la pandemia, se tenía que, digamos, subir, ¿no? Pero, sin embargo, este, nosotros ya lo teníamos planificado como estrategia preventiva, de que teníamos que continuar con nuestras actividades de restauración, con nuestras actividades de repoblamiento, con nuestras actividades de recuperación de nuestras zonas degradadas. Si bien es cierto, estas estrategias, valga la redundancia, no se van a ver a corto plazo, porque el tema ambiental, lamentablemente, es así. El tema ambiental no es un tema de que te va, tú no vas a ver los frutos, vas a cosechar los resultados a corto o mediano plazo. Lamentablemente, el tema ambiental es de largo plazo, de largo aliento, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros consideramos de que sí se está haciendo algo. Estamos poniendo nuestra cuota, nuestro granito de arena, como el tema, por ejemplo, de producción de plantones, como el tema, por ejemplo, de la educación ambiental. Ahora, siempre lo hemos dicho, ¿no? No puede existir educación ambiental si es que no hay un trabajo, en primer lugar, de sensibilización ambiental. No puede existir educación ambiental si es que no existe un trabajo de concientización ambiental. Entonces, estos dos pilares tan importantes de la educación ambiental, como es, por un lado, la sensibilización ambiental, que está apuntado generalmente a los niños, a los infantes, a los púberes. Y, por otro lado, el otro pilar muy importante, el tema de la concientización ambiental, que eso va directamente a todos nosotros como autoridades. Tenemos que ser conscientes de que estos cambios bruscos en la temperatura tienen que ver, por supuesto, con el tema de la deforestación. Por supuesto. Entonces, San Martín también lo tiene bien claro, sus instrumentos de gestión ambiental. Lo tiene bien claro, sus instrumentos de gestión territorial. Sabemos nosotros de que el 85% de nuestro territorio es para protección, para conservación. Y solamente, aproximadamente un minúsculo porcentaje, estamos hablando de aproximadamente del 15%, se pueden desarrollar actividades productivas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener una política regional de que, efectivamente, se deben desarrollar actividades en función a su capacidad de uso, en función a una zonificación de uso, en función a una compatibilidad con el territorio, con el buen uso, con el buen manejo. Y a veces, de repente, muchas instituciones también se resienten o piensan de que el gobierno regional utilizando sus instrumentos de gestión territorial, de gestión ambiental, estamos obstaculizando los proyectos. No es así. Nosotros tenemos que dar opinión técnica favorable, muchas veces, que son vinculantes, en función a nuestras herramientas que tenemos a la mano, en función a una política ambiental, a nuestros instrumentos. ¿No? Entonces, este... Y razones nos faltan. Ahora, razones nos faltan porque ustedes pueden evidenciar los cambios bruscos de la temperatura uruguay con las inundaciones, ¿no? La quema de árboles, la tala, ¿no? La falta de conciencia ambiental. Tenemos todavía masivamente, en la región de San Martín, que los gobiernos locales están manejando inadecuadamente todavía esos residuos sólidos municipales. ¿No? Son pocos los gobiernos locales que ya tienen, digamos, operativamente hablando, sus rellenos sanitarios. Son pocos los municipalidades. Y en el mejor de los casos, algunos gobiernos locales lo tienen sus vertederos controlados. Sus vertederos controlados, pero no son, propiamente dicho, rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, este... Falta mucho que hacer. Este... El trabajo que tiene que haber entre gobierno regional y gobierno local, por supuesto, que tiene que ser más directo, tiene que, digamos, darse mayor énfasis, porque el gobierno regional también desarrolla una política de educación ambiental. Y una cosa muy importante, ahora que estamos hablando también de la educación ambiental, de que como gobierno regional, también ya podemos certificar ambientalmente, podemos... Estamos en la capacidad de aprobar y tenemos competencias transferidas para aprobar los estudios de impacto ambiental en la región. Gracias.